Hola, bienvenidas a un nuevo video. Oigan, mañana primero Dios es primero de noviembre, día de todos los santos. No sé si en todos los lugares, pero al menos aquí en México sí. Y el 2 de noviembre es día de muertos. No sé si ustedes conozcan esta tradición para las que nos vean de algunos otros países, pero aquí en México es una tradición bien bonita en la cual celebramos pues a todas las personas que ya no están con nosotros. Los recordamos, van a los panteones, les llevan flores, cantan, les llevan comida. Es una celebración bien bonita y pues bueno, nosotros queremos hacerles también un pequeño altar a nuestros muertos y lo vamos a estar compartiendo con ustedes. Este video más que nada es para dejarlo de recuerdo para mi esposo y para mí. Y pues bueno, acompáñanos en el video. Miren chicas, vine a comprar unas cosas que me hacen falta. Quiero mostrarles el altar que pusieron aquí. Aquí está la iglesia. Este es el jardín del centro de Tecomán. Y ahora sí, vamos por las cosas que nos hacen falta. Vamos a agarrar uno. Buenas tardes. Buenas tardes. Oigan chicas, ya compré varias cosas que me hacían falta. Acá atrás traigo las flores, también traigo unos adornos que queremos poner en el altar. Y voy a llegar ahorita a un puesto de tamales para ponerles también tamales en el altar. Y también para cenar nosotros, también voy a comprar un poco de atole. Y también quiero llegar a Bodega Urrera a comprar el pan de muerto. Es todo lo que me hace falta. Van a dar. Y otro de pollo. Rejas y pollo. ¿Fue sin chile? Sí, sin chile. Rejas y pollo sin chile. No hay pan de muerto, chicas. Creo que me voy a llevar de este. Ya no hay nada. Oigan, ya vamos a empezar a hacer el altar. Ahorita les voy a mostrar las cosas que pude conseguir. No fueron muchas cosas. Pero estamos emocionados de hacer este altar para nuestros difuntos. Y, pues bueno, después de que terminemos de hacer el altar, queremos ver una película. ¿Ya saben cuál? Aluminada. Vamos a ver la película de Coco. Yo creo que ya todos la han visto. Y si no, les recomiendo muchísimo que la vean. Habla muchísimo del espíritu mexicano para esta tradición tan bonita que es Día de Muertos. Y bueno, ya queremos verla, comernos nuestro tamalito con atole. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. No fueron muchas cosas las que conseguí. Pero, pues al menos se van a ir con comidita. También les vamos a poner refresco. También por allá tenemos esa botella que nunca la hemos abierto. Vean. Ahí les vamos a poner un poquito. También les vamos a prender su veladora. Y algunos dulcecitos que tenemos por aquí para ponerlos. Pensamos ponerlo en esa mesa. Le digo a mi esposo que la pongamos ahí en esa pared. Y yo creo ahí lo vamos a estar haciendo. Luego, vamos a pedir una tuya. Voy a empezar. Voy a empezar. Ahora vamos a poner estas calaveritas de azúcar, vean son dos. El hombre y la mujer, quiero pensar. Vamos a ponerlas. Vamos a ponerles atole también para que se coman sus tamales. Y también les vamos a poner un poquito de, ¿qué es amor? ¿Tequila? No, dice que es ron. Un poquito de ron, por si quieren tomar, porque sí sabemos que les gustaba, entonces les vamos a ponerles un poquito. Un poquito para que no se vayan borrachos. Estaba nueva esta, nosotros ni tomamos. Ahí está. Y junto con los dulces, también les vamos a poner agua, por si tienen sed. Creo que también se les debe de poner sal. Entonces, pues vamos a hacer una crucecita de sal. Y ahora vamos a ponerle la flor de senpasushi. Y ahora vamos a ponerle la flor de senpas. Miren chicas, encontré estas en Parisina. Vamos a ver si las podemos pegar ahí en la pared. Creo que sí se pueden pegar, pero no sé, vamos a ver si se puede. Aquí le pusimos una veladora para cada uno. Estas se las vamos a prender más tarde y se las vamos a dejar toda la noche. Aquí ya les pusimos su comida, les pusimos tamales, pan, les pusimos también fruta, unos dulces, aquí un poquito de vino, unos cigarros. También les pusimos coca, las calaveritas de dulce, agua, atole. Este es nuestro pequeño altar, nuestro primer altar y yo creo que nos quedó muy bonito. Aquí arriba pusimos todas las fotos. Ya tenemos acá lista la película para verla. Acá también ya tenemos nuestro tamal para cenar. Acá está el mío, también tenemos a Tole y a disfrutar la película ya con nuestro altar. Aquí tenemos. Ya les prendimos la veladora, chicas. Las separamos ahí del altar. Igual nos pusimos alarmas en el teléfono. Vamos a estar viniendo a revisarlas cada dos horas. Así que buenas noches. Buenos días, chicas. Así amaneció el altar. Y ahorita me voy a poner a preparar el noche para mi esposo y para mí, para llevar el trabajo. Y ahora, chicas. 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 Gracias por ver el video